Oh Cristo, yo te amo, que mío eres Él. Y a todo pecado por Ti dejaré, oh Cristo precioso, por Ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo tan solo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre con feliz seré. Y siempre con feliz seré. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Si, al oír tu voz en los potentes ruedos y ver brillar el sol en su sedir. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser.